De ti mi vez, debí tener un fin Necesito perder el miedo de hablar Para no perderte, me voy a declarar Me relleno estar ya cuando tú te has ido Hasta me dan ganas de quitar tu nombre Me hace una locura, una obsesión Mi felicidad es que veo una salida Y ahora que me quedes una vez en mi vida Cerca de mis ojos y mi corazón Yo te amo, necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Yo te amo, necesito de tu amor Cada día, cada noche, en mis sueños estás tú Yo te amo, mi pasión no tiene fin Doy la vida por un beso, por tenerte junto a mí Y un éxito más El magnífico David Limón Y el internacional Rojas, Rojas, Rojas ¡Ujunte! Y nuevamente En la pantalla Los quiero Los quiero Los quiero Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y solidero, goza mi cumbia que es para bailar Con este ritmo suave y solidero, goza mi cumbia que es para bailar Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y solidero, goza mi cumbia que es para bailar Y el saludo es para el sonido Y que llore mi trombón Baila mi cumbia niña preciosa, este es mi cumbia vamos a bailar Con este ritmo suave y solidero, goza mi cumbia que es para bailar Baila mi cumbia Baila mi cumbia Y nuevamente en la pantalla Los quiero Los quiero Bachata, salsa, merengue, reguetón, electrónica, todo esto en un mismo lugar En diferentes pistas La diversión ahora se llama Havana Club Havana Club Donde la diversión está garantizada Máxima seguridad Amplio estacionamiento DJs De primera barra internacional Éxtasis Radio Te la recomienda En Havana Club Yo Respiro Respiro salsa Y tú Estás preparado Havana Club Treinta doce Atlanta, Georgia Treinta trescientos cinco En el GPS Para reservación Cuatrocientos cuatro Novecientos cuarenta y uno Cuarenta y ocho cuarenta y siete Havana Club Atlanta Havana Club Havana Club Havana Club Havana Club Puedo ver en tus ojos que no mienten Que lo quieres a él Puedo ver en tus ojos que conmigo no piensas volver Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Por favor nunca lo olvides, que nunca y que seas muy feliz Mi amor, te lo dejo al partir Y pensar que ya nunca volverás, eso me hace llorar Que en mis sueños ya no se hagan realidad Me entristece, pues te llevas mi felicidad Yo te quiero como a nadie, solo soy de ti Solo quiero que me entiendas, que nunca hallarás a quien te quiera Como yo, oh, 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 te quiero a ti Éxtasis Radio, que se escuche Música Solo queda despedirme y pedirte amor Me regales sólo un beso, un beso Y dejarte lo que siento Mi amor, oh, 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 oh Oh, 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 mi amor Música Esta es una exclusiva, el infamoso Gasparín, y los infamosos del barrio, allá en Brooklyn, Nueva York, y los sumeros están. Escúchala, Alex Rivera, el infamoso Strapi. Música Romero que está, y el saludo se va, para Steve, el infamoso, Rojas, Rojas, Rojas. Música Música Y esta es para que la baile, el infamoso, puerperito, en la galaza. Música Allá en Connecticut, el infamoso Johnny, y todos los infamosos del barrio. Música 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 Suena el acordeón, suena el acordeón Además La mera verdura del caldo La historia que todos quieren igualar El rey del huepa Quizá un Quizá un huepa